Convencidos de que no hay otra forma de llamar la atención a los poderes del Estado, la Confederación de Trabajadores del Perú en Lambayeque ratificó a Catar el paro acordado por la Asamblea Nacional para los días 22 y 23 de abril, en contra de la Ley del Servicio Civil. Saldremos por las principales calles de la ciudad, habrán crucifixiones, habrá desangrado, habrá quema de ataúdes, no será un paro común y corriente, es un paro que dará respuesta contundente a la negligencia del gobierno, a su indolencia, y a la forma dictatorial, de la forma como arrasa los derechos de los trabajadores. Nuestro paro nacional del día 26 ha conllevado al gobierno a dar una respuesta en contra de los trabajadores, ha roto el diálogo que él mismo instaló. De igual modo piden el archivamiento de los proyectos en temas de salud, universitario, magisterial y pensionario. Se ha presentado esa acción de incursionalidad no solamente a través de 33 congresistas, no solamente a través de las CIT, CTE, UNAS y las CGTP, sino han sido varias centrales regionales y de manera individual algunas federaciones y hasta el momento el Tribunal Constitucional no se pronuncia. Muy a pesar que hubo un compromiso en el primer pleno descentralizado que se dio en Arequipa, se dio un plazo de 30 días que el mismo Tribunal Constitucional le pidió a la población y hasta el momento no hay ningún resultado. Indicó que este paro de 48 horas es el anuncio de lo que podría ser el inicio de una huelga indefinida ante la negativa del actual gobierno. Lo único que buscamos es que el gobierno entienda que los trabajadores mediante el diálogo queremos encontrar solución y nuestra posición es clara, derogatoria de la ley del servicio civil, ley 30.057, archivamiento del proyecto de reglamento y en una mesa de diálogo con los mejores especialistas, los dirigentes nacionales y el Estado, buscar una ley que favorezca a todos los peruanos. No queremos dejarle a las futuras generaciones trabajo sin derecho. Esa es nuestra responsabilidad.